Oye, oye como va Oye, oye como va Mi ritmo Bueno pa' gozar Mulata Oye como va Mi ritmo Bueno pa' gozar Mulata Hey! No pa' gozar Música 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 Viva la Cuba Oye, como va? Oye, como va? Hey, arriba! Oye, como va? Oye, como va? Oye! Oye, como va? Oye, como va? Oye, como va? Música Música Oye, cómo va, pirito, pero pa' gozar, pulata Oye, cómo va, pirito, pero pa' gozar, pulata Opa! 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 Bravo! Gracias, como te dice? Gracias, como te dice? Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Esa es la que me ha dicho. Con el grado de la ciudadana, que la ciudadana en el área de la zona de la ciudadana como la ciudadana, la ciudadana ¡El Mi número azul es la ciudadana en el área de la ciudadana Claro... ¿Es un lugar que nos ha ofrecido? Como es el hueldo con el hotel Muy bien, nos han tardado al mes Si, por ti no puedo mirar ¿No? Se ha venido, es un lugar interesante No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que se llama? Y ya está, ya está, ya está, ya está. ¿Un programa para hacer el instrumento de la cultura? ¿Tiene el concepto de la personal? La caravan. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Guantanamera, 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 Guantanamera. Guantanamera, Guantanamera. Guantanamera, Guantanamera. Guantanamera, Guantanamera. Guantanamera, Guantanamera. 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 Se compró, que no lo vio a Uruguay, no le coja candela Se ha ido fuerte y no hay pasta Guantanamera Yo, yo, Guajira Guantanamera 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 Yo, yo, yo Guajira, Guantanamera ¡Y la mamera! ¡Sué! ¡Sué! No me pongan en lo oscuro Guantanamera A morir como un traidor Guantanamera No me pongan en lo oscuro Guantanamera A morir como un traidor Guantanamera Yo soy bueno y como bueno Guantanamera Mariré de carazón Yo, yo, yo Guantanamera Yo, yo, Guantanamera Guajira, Guantanamera 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 Guajira, Guantanamera Repítelo otra vez Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera ¡Bravo! Muchas gracias. Gracias por ver el video.